Esta gota tiene un gran futuro por delante. Todavía no sabe cuánto va a ayudar a la gente. Se puede convertir en cualquier cosa. Lo último de Bratz, brillo y pintalabios de caramelo. Aplícatelo como un brillo de labios de verdad y disfruta. Es moderno, es genial. Pintalabios y brillo de caramelo. Sí, pero cada vez que tocamos el ordenador con el hilo, aparece una sonrisa que llena la pantalla. Y después de sacarnos la lengua, desaparece y queda la pantalla en gris. Lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. Hola Dino, soy Lupi. Hola Lupi, soy Dino. Te quiero. Te quiero. La nariz para oler La oreja para escuchar La boca para hablar Las piernas para saltar Los brazos para saludar